¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos una vez más a Dragon Ball Battle of Z Bien, antes de empezar este gameplay, como ya sabéis, subí un vídeo muy polémico hace muchísimo tiempo Acerca del Dragon Ball Z Battle of Z Este juego que tenéis aquí, de Playstation 3, esclareciendo Pues bueno, que era, de todos los juegos que he jugado, el peor de los juegos de Dragon Ball Z, ¿no? Mucha gente se ofendió Quiero dejar clara una cosa en este vídeo antes de continuar el gameplay Se me ve raro, LOL Me gustaría aclarar una cosa sobre este juego Hace mucho tiempo hice el vídeo, obviamente Lo hice con un poquito de humor, pero la gente no lo entendió Yo jamás en la vida voy a decir que un juego de Dragon Ball es una porquería, por así decirlo Lo interpreté mal en ese vídeo, pido disculpas porque pedir disculpas es de sabios Y lo que quise decir es que de todos los juegos de Dragon Ball que he probado, este es el que más flojo me ha parecido Porque yo sigo, los que me seguís desde hace mucho tiempo ya sabéis que a mí me gustan los juegos de Dragon Ball que son canon O sea, es decir, que siguen un canon Este juego como juego multijugador estaba muy bien, pero de canon no tenía nada Podías personalizar los trajes, las texturas y los gráficos La gente se queja del Xenoverse 2, pero los gráficos del Battle of Z tampoco es que estén muy allá De hecho hay personajes que apenas ni se parecen Pero bueno, vamos a darle una oportunidad y vamos a jugar al Battle of Z en el canal Me voy a tragar mis palabras y vamos a jugar al Battle of Z en el canal junto a vosotros Y si os gusta y le dais al botón de like, voy a seguir subiendo a la serie y me vais a ayudar Porque es el juego de Dragon Ball que menos he jugado Es lo que quería comentaros y ahora vamos al gameplay Ahora sí que sí, vamos al juego y vosotros me vais comentando Pues acerca del Dragon Ball Battle of Z Vamos a crear datos, he borrado todo O sea, es decir, lo he borrado todo, con lo cual puede que hayan problemillas Pero bueno, no pasa nada, vamos a jugar al principio Vamos a utilizar funciones de red Pues de momento, yo que sé, de momento no De momento no, porque quiero probar un poco el juego Porque no me acuerdo de cómo se jugaba A ver, este juego Vale, esto está muy guapo Este juego tenéis que reconocerlo En cuanto a gráficos y canon Personalización No es lo más oficial posible, ¿no? Tenemos las opciones Configuración de invitación Vale, es que aquí voy a tener que entrar en la Playstation Store Voy a tener que entrar en la Playstation Store Vale, no hay cable de internet conectado Vale, perfecto Vamos a los ajustes Ya entraré, ¿vale? Voy a poner las voces en... En japonés Que es lo importante Y este juego lo bueno que tenía es que era cooperativo Y que podíamos jugar en modo cooperativo Y era la leche Yo no recuerdo muy bien cómo jugar a esto Por tanto, vamos a hacer la misión número uno Y vosotros, si veis que os gusta el juego y demás Pues podéis darle al botón de like Y me ayudáis, ¿vale? Me ayudáis El primer jugador de la misión... Vale, no tengo ni colección ni nada Simplemente vamos a ir a la misión uno Que es el tutorial Y voy con Goku Como veis Los gráficos del juego Tampoco es que sean muy allá Es que luego se quejan de... De Xenoverse Pero... Pero es que... Yo veo que los gráficos de ese juego No son muy allá Pero, oye Yo como fan de videojuegos de Dragon Ball Quiero que sepáis que todos los juegos de Dragon Ball Me parecen buenos Pero dentro de ese abanico Puedo encontrar un juego de Dragon Ball Que a mí, pues bueno Pues no me guste tanto Es lógico, ¿no? Vosotros a lo mejor no os gusta mucho el Budokai O el Xenoverse O el Fighter O el Kakarot A mí el que menos me gusta Pues es el Battle of Z Pero eso no quiere decir Que no lo vayamos a jugar aquí en el canal No quiere decir que no lo vayamos a jugar aquí en el canal Mirad a Goku Está fuerte, ¿eh? He ido al gimnasio Vale, inicia el combate No me acuerdo ni cómo se juega Se mueve con el... Vale Vale Se movía con el joystick, ¿eh? Vale Vale Hostia, que le he liado, que le he liado, que le he liado Vale, para bajar... Para subir cuadrado Para bajar X Vale Vale Vale, ya pillo, ya pillo, ya pillo Vale, ya pillo, ya pillo Bajamos para abajo Ascender, descender Vale Ahora viene en Saibamans Ok, ok Para pegar como era, porque no recuerdo Vale, R1 para bloquear Vale Vale, eso es para fijar Vale Triángulo Triángulo Combate cuerpo a cuerpo Y para protegerme Le le doy uno Vale Vale Es que era complicado Es que yo no me acuerdo de esto Jugué muy poco Refuerzos enemigos Vale Lo que no me gustaba de este juego Es que Efectivamente Te quedabas Cuando se quedaba en el suelo No le podías pegar ¿Veis? O sea, le pegas Pero no le quitas vida Y me parece un poco Trambólico eso Vale A ver Que me han dado un combo Un combo nuevo Vale Oye tú El Kame No está mal, ¿eh? Un poco lioso ¿Veis? Es que si se tumba Si se tumba No le hago nada Cosa que a mí Pues ¿Qué queréis que os diga? Vale Combo de persecución Vale De hecho me han dado Hasta un trofeo y todo Vale Tenemos el L2 Por un movimiento único Vale Y luego tenemos este Vale Sería como el ataque Kayoken, ¿no? Por así decirlo Sería como el ataque Kayoken Not bad Not bad Not bad Oye Mientras esperamos DLCs y cositas Mirar juegos de estos No está mal Not bad Muy bien Muy bien Misión completada Misión completada Supongo que me darán Más tutoriales Y más cosas Todo esto a lo mejor Lo hacemos en directo O lo que sea Porque obviamente No voy a estar Jugando Ah, subo de nivel y todo Lógicamente no voy a estar jugando En directo Haciendo los tutoriales Bueno Subiendo en vídeo tutoriales Esto es el primer vídeo del canal Para que lo veáis Yo me voy a despedir ¿Vale? Os presento el juego Si queréis que siga jugando Que juegue cooperativo Que juegue con ustedes Y todo eso Lo único que me tenéis que hacer Es darle al botón de like Y yo O haré un directo O seguiré jugando Esta noche Tengo pensado hacer un directo De Super Dragon Ball Heroes De la Nintendo Switch Así que espero que estéis todos Que le deis al botón de like En este vídeo Si os ha gustado Para más Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball A saber que juego Va a ser el siguiente que suba Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!